Y Dayro Moreno estaba feliz porque apareció el VAR y alguien le dijo, vampirito, murcielaguito, le dijo, no, es el VAR con B pequeña. Se me montó este bicho, hola, hola mi cerdo, ¿cómo le va? Y la gente se puso brava, ¿y qué les decimos a los hinchas de Santa Fe? El segundo gol nada que hacer, estaba en fuera del hogar, pero el primero es el que ha desatado la ida. Sí, pero chancho, yo a la gente creo que es momento de decirles que hay que aceptar el VAR, ya el VAR hace parte del reglamento del fútbol, ya el VAR hace parte de este juego que tanto nos gusta y ya lo decidió en el Mundial, ya en la Champions el próximo semestre se empezará a ver, a veces, hombre, nos tocará a nosotros también como hinchas de Millos, le tocará al hincha del Cali, al que sea le va a tocar también el VAR en su momento y obvio, duele cuando le afecta aún al equipo, si no, pregúntenle pues a todos los del Mundial, pero ya es momento de aceptarlo, ya hace parte del fútbol y es otra regla más y ahora se decide por eso, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿sabe qué sí faltó? Y es una crítica en el momento de la transmisión, claro, uno veía que Arley sí estaba en posición buena, no regular, y acuérdese que el VAR es por milésimas, le faltó fue a la transmisión de Fox poner la línea como si... Eso ya no tiene nada que ver el VAR, en el Mundial le explicaban a uno, bueno, ¿por qué la jugada? Pero es que Fox pasaron tres minutos y no explicaban, entonces ahí por eso la gente se emberrajo. Pero eso no es culpa del VAR. El VAR funciona perfectamente, nada que hacer, el VAR lo han probado, ¿cuánto nos demoramos en que lo aprobaran? Ya lo probaron, ya, ya lo aprobaron y lo probaron y lo volvieron a aprobar y a reprobar y a aprobar. De verdad, ya no hay de dónde quejarnos y yo lo que le digo es momento de aceptar que el fútbol cambió y cambió para bien, me parece a mí, Chancho, porque el VAR le hacía falta al fútbol. Para mí, ahí, revientenme si quieren pues, ¿qué vamos a hacer? Nada, igual queda un partido, entonces Santa Fe tiene que salirse a matar contra el Cali, se puede, tranquilos muchachos, respiren profundo y el Junior también ganó su partido 2-0 y también puede haber semifinal colombiana en la suramericana. Eso sería bonito, sería muy bonito, le apuesto a Santa Fe o le apuesto al Cali, no sé cuándo vayan a ver ustedes el video, pero ya empataré. No, yo creo que Santa Fe tiene con qué mover eso. Quítenle, creo, vamos a montar, vamos a montar, vamos a montar, 1-1, penales pasa Santa Fe y Dolor Rufay Zapata. Uy, como le gusta a Rafa. Pariendo, papá, pariendo.